En el marco de esta reunión, pues hubo una especie de contradicción respecto a un tema que ya se venía sumando desde hace bastante tiempo, que es el de la producción de fentanilo. Ahí la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, insistió en que la producción de fentanilo no se da aquí en México a pesar de lo señalado por las autoridades estadounidenses. El fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, sostuvo que a México llegan precursores desde China que después son utilizados por el crimen organizado, en concreto el cártel de Sinaloa y de Jalisco, quienes fabrican el fentanilo y lo trafican hasta Estados Unidos. Este es un tema interesante porque nosotros hemos escuchado la parte de la mañanera en la que el presidente dice que aquí en México no se produce el fentanilo. Se ha hablado de artículos y declaraciones de políticos en Estados Unidos acusando que en México se produce el fentanilo. Entonces, ya que estaban las autoridades de ambos países aquí en México en esta reunión bilateral, pues resultó muy importante poner ese tema sobre la mesa. Así que vamos a escuchar primero qué fue lo que dijo quien les mencionaba, Merrick Garland, el fiscal general de Estados Unidos al respecto. Estamos haciendo todo lo posible para detener el contrabando de estas armas a los narcotraficantes como parte de nuestra lucha para acabar con cada eslabón de la cadena del narcotráfico. Esta cadena empieza con las empresas en China que producen los precursores químicos, luego los carteles de Sinaloa y Jalisco que están produciendo el fentanilo y lo están traficando. Esto llega a lo que cruza por nuestra frontera y las organizaciones de narcotráfico relacionadas con los carteles en los Estados Unidos. Estamos haciendo todo lo posible con nuestros homólogos mexicanos para desmantelar cada paso de esa cadena de distribución. Estas fueron las primeras declaraciones que salían sobre el tema del fentanilo. Rosa Isela Rodríguez en contraste rechazó esta versión y reiteró que México es solo un país de tránsito de los precursores químicos. Aseguró que en el país no se han detectado laboratorios dedicados a ello. Insistió en que el fentanilo en México se importa legalmente desde otros países para usos médicos. Más adelante también puntualizó que no existe ninguna contradicción respecto a la posición de Estados Unidos y que en México, dijo de nueva cuenta, no existen laboratorios con el equipamiento necesario para crear fentanilo. La Secretaría de Seguridad informó que el gobierno de México está haciendo su parte en combatir el tráfico de drogas y que se han decomisado 2.000 laboratorios, 900 tan solo en este año. Vamos a escuchar sus comentarios de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Llegar al fondo del origen de los precursores químicos, reiteramos la cuestión del seguimiento de los precursores químicos ya que México no es un productor de fentanilo, es un país de tránsito y en el país no se han detectado laboratorios dedicados a ellos. En general, de varios países y en México hay laboratorios, cocinas, en donde se producen, en la mayoría de los casos, metanfetamina. Hay algunos, debe haber algún tipo de llegada a México de fentanilo y sí efectivamente pasa hacia Estados Unidos, pero insisto que México no produce fentanilo. Lo quiero decir bien, no voy a ir a detalles, pero la producción de fentanilo amerita una cuestión que es un laboratorio especial, digámoslo así, un laboratorio en forma. Entonces, llega un kilo, medio kilo o unos gramos de fentanilo y esos gramos, esos pocos gramos que llegan de otros países, porque en México no se produce fentanilo, pasa hacia por la frontera y efectivamente se hace una mezcla con otras sustancias y otros precursores químicos y produce todos los daños a la población. Entonces, quiero insistirlo en eso porque no hay un laboratorio en México que esté legalmente y diga que hay producción de fentanilo. Y sí hay empresas en otros países de las cuales importamos fentanilo para usos médicos y se importa fentanilo por parte de los grupos delincuenciales. Vamos a escuchar también qué fue lo que comentó Alicia Bárcena, la canciller de México. Ella respaldó lo dicho por Rosa Isela Rodríguez al dejar en claro que México no produce fentanilo. Explicó que son solo algunos precursores los que llegan por vía de los puertos atravesados de una vía de ilegalidad y eso es lo que están trabajando para combatir a través de la Secretaría de Marina. Escuchemos lo que dijo la Secretaría de Relaciones Exteriores, que además ahondó sobre el combate en contra de los laboratorios clandestinos en este país. Vamos a escuchar. México no produce precursores de fentanilo, eso está clarísimo. Los precursores nos llegan sobre todo por la vía de los puertos y llegan lógicamente algunos precursores que se le llama de uso dual, es decir, precursores que son por la vía legal utilizados para cosméticos, farmacéuticos, etc. Y por supuesto hay una vía de ilegalidad, que esa es la que estamos realmente trabajando muy fuerte cooperativamente con Estados Unidos y con otros países. Y ahí es donde la Secretaría de Marina propuso algo muy importante, que es esta coalición internacional para el seguimiento y trazabilidad de precursores químicos, ya no solamente para fentanilo, sino para todo tipo de drogas sintéticas. Entonces, eso es un tema. Ahora, obviamente que no existen laboratorios legales de producción de fentanilo en México, más faltaba, ¿verdad? Lo que hay son laboratorios ilegales y eso sí es lo que se ha encontrado y ahí es donde se han hecho incautaciones de laboratorios clandestinos. Y ahí es donde estamos también colaborando. Hay que aclarar que uno de los temas yo creo que centrales en Estados Unidos es que el consumo de fentanilo en los jóvenes muchas veces es un consumo que ellos mismos no saben que lo están consumiendo, porque viene en un formato de drogas mixtas, ¿verdad? Entonces, un joven cree que está consumiendo una droga y en esa droga viene adicionado fentanilo. Y eso es lo que se llama drogas mixtas. Eso sí, en México no producimos drogas mixtas, pero laboratorios clandestinos, claro, y eso es lo que estamos precisamente persiguiendo a través de la criminalidad internacional. Pues sí, imagínense, como dice la cancillera Alicia Bárcena, solamente faltaba que fueran legales laboratorios de fentanilo, pues no, definitivamente eso no. Así es que este tema también fue recuperado de manera muy breve por el presidente López Obrador, quien dijo que en la reunión del día de ayer el secretario de Estado aseguró que no tienen dudas del trabajo que México realiza para combatir la distribución de fentanilo, además de que se trató como un asunto de responsabilidad compartida y creo que al momento de escuchar parte de lo que pasó ayer en esta conferencia de prensa, nos damos cuenta de que las autoridades de Estados Unidos, así como las autoridades de México, saben que tienen que trabajar en conjunto para combatir esta parte del fentanilo. Así es que vamos a escuchar los comentarios del presidente López Obrador de esta mañana. Nos estacionamos, me estoy bajando, está el señor, ahora sé que falleció. Es un homenaje a él, también lo que estoy contando. Y me bajo y el restaurante así, lejos, y él sale y me grita, el café, ¿verdad? Sí, le digo, el café. O sea, estaba muy seguro. Luego me enteré de que traía el café de Chiapas, el gran, y tenía buenas máquinas, porque también de eso depende el buen café, de las máquinas, para sacarle todo el jugo. Pero, como se trata de ti, te vamos a dar la oportunidad, aunque ya están las tortas de lechón, esperando. Gracias, presidente. Buenos días. Pedro Domínguez, de Milenio. Ayer publicamos, regresando un poco al tema de la reunión con Estados Unidos, publicamos que el tráfico de fentanilo de México a Estados Unidos se da principalmente en las regiones de San Isidro, en California y Tucson, en Arizona. Esto a cargo del cártel de Sinaloa, en específico de la facción conocida como Los Chapitos. Presidente, preguntar, ¿qué acciones se van a tomar justamente en estas zonas del lado de México para frenar este tráfico? Y si se llegó a un acuerdo con los funcionarios de Estados Unidos justamente para frenar este tráfico. Ya sea blindando estas zonas o bien hablando también, por ejemplo, habiendo más detenciones, tomando en cuenta que ayer se reconocía como términos de buena voluntad la extradición de Ovidio Guzmán. ¿Cuál va a ser el trabajo específico en estas regiones, presidente? La reunión tuvo que ver con un informe que dio la Secretaría de la Defensa, Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad Pública y, para decirlo de manera breve, quedaron muy satisfechos y sorprendidos los funcionarios de Estados Unidos por el volumen de droga decomisada, por el número de laboratorios destruidos, por las detenciones, por la confiscación de armas. Esto lo expresó el mismo secretario Blinke. Llegó a decir que no tenían ninguna duda del trabajo que estaba haciendo el gobierno de México para combatir el fentanil. Entonces, lo que tú planteas ya lo estamos haciendo de tiempo atrás. no nos va a dar tiempo de informar de cuánto se ha hecho en esta materia, pero a lo mejor cuando corresponda el informe de seguridad se da a conocer un reporte especial sobre esto. Ofrecemos eso. Pero sí se está avanzando mucho. Gracias. Gracias.